Amigas y amigos sean todos bienvenidos a mi canal, bienvenidos nuevamente a una aventura Quiero dejar muy claro que yo no soy un youtuber de viaje, ni soy el experto en turismo, ni nada por el estilo Simplemente soy un chico al que le gusta hacer videos de bromas, de humor en redes sociales Y de vez en cuando, porque para eso se trabaja tanto, pues me regalo un viaje En esta oportunidad chicos, voy a viajar a Iguazú, a las cataratas de Iguazú Que queda entre la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina Y te voy a explicar paso a paso en este video que debes hacer por si vas de vacaciones a Iguazú Primer paso, obviamente tener un boleto aéreo, que este es mi boleto, disculpe que lo tengo roto Yo viajo con JetSmart, sale a las 4 y media, el boleto me costó 190 mil pesos chilenos Si les soy honesto, no llevo reservación de hotel, porque por supuesto antes de viajar yo estuve asesorándome Y buscando si en donde yo voy a llegar, hay hoteles o posadas disponibles para yo poder hospedarme el día de hoy Cuando llegue, y si efectivamente hay muchas posadas, hay muchos hoteles en lo que es Iguazú Así que no te preocupes por eso, claro, si es una temporada alta vas a tener que reservar con tiempo Pero en mi caso no era necesario Y las noches varían entre los 10, 15 o 20 dólares la posada o el hotel donde te vayas a quedar E incluso te incluyen el desayuno El aeropuerto se encuentra normal, como las veces anteriores me ha tocado en otras oportunidades Con el aeropuerto muy lleno de gente, pero ahorita está normalito Dice que mi hora de check-in es a la una y media Tremenda filo yo Bueno chicos, ya hice mi check-in Ahora pasemos por la PDI Puedo viajar con la definitiva, oyeron? Se puede viajar con la definitiva Yo cada vez que viajo soy tan desconfiado, tan desconfiado de mí mismo Que si veo a alguien que le pueda preguntar una información del aeropuerto Le pregunto para corroborar lo que aquí sale escrito Porque no sé, estoy bien despistado Ahora esperar la hora de salida para ir a Foz de Iguazú Pásalo Gracias Estamos listos Chicos y chicas, muy buenos días Espero estén todos muy bien Ha llegado el día, ya desperté La noche estuvo bastante tranquila Dormí bastante, descansé bastante porque ayer llegué agotadísimo No sé si les comenté ayer, pero me quedé en un hotel que está aquí en el centro de Iguazú En el lado brasileño Y la noche me costó 17 dólares con desayuno incluido Ya dejé el hotel, ya desayuné ahí mismo en el hotel Y estando ahí pregunté cuál era la forma más rápida de llegar a las cataratas Y me dicen, bueno, de este lado hay un terminal, hay un terminal, hay un bus que te lleva hacia las cataratas Y obviamente te sale mucho más económico que tomar un transporte de acá, digamos un Uber Estoy cruzando con luz roja, perdón Porque está a casi 40 minutos del centro de acá de Foz de Iguazú Imagínate, tomar un Uber te va a salir muy caro Así que preguntando, se llega a Roma Yo pregunté, me dijeron, mira, allá está el terminal El bus 99 te lleva directo hacia las cataratas de Iguazú Así que bueno, voy llegando al terminal No teman a preguntar, yo siempre pregunto Hola Buen día El terminal, por acá Acá, aquí, este, gracias ¿Qué es Argentina? No, las cataratas Cataratas, allá, ese conectivo, allá Ok, gracias Preguntando, se llega a Roma El bus amarillo, que va hacia las cataratas No ha salido, está vacío, así que jajaja, más de botín, vamos a ver cuánto vale Hola, ¿empezan las cataratas? Sí Bueno, tome el transporte público, finalmente Es la última parada Solo cuesta 5 reales, que vienen siendo 1 dólar 1 dólar Así que, llegamos Pues hemos llegado a la parada Donde tú compras la entrada para el parque Tiene un valor, me dijo, por persona Desde el Mercosur 75 reales ¿Qué vienen siendo? ¿Cuántos dólares? 15 o 16 dólares 15 o 16 dólares Entonces, aquí en esta maquinita La señorita te ayuda Para que tú compres la entrada Sí, 1 ¿Débito o débito? Eh, débito Miren, acabo de señalar que la atención que te brindan acá los brasileños Es de otros niveles Es excelente, o sea, te atienden muy bien Ya vamos a tomar el transporte Ese es el transporte Para ir directo hacia las cataratas Llegamos, sigamos Por aquí, por aquí, por aquí Este es el transporte No es por nada Pero siempre me quise subir un transporte de estos Así Exclusivo Bueno chicos, después de 24 horas de viaje Hemos llegado El transporte ahí nos acaba de dejar en la última parada Justo al frente de las cataratas Aquí las tengo al frente Son arrechísimas Bienes Esto está espectacular, hay señal de wifi, hay wifi, hay lugares donde puedes tomar un café, puedes desayunar, hay para desayunar, así que es una buena opción, como es un lugar lleno de cascadas, está lloviendo, es muy húmedo. Escuchen lo fuerte que es la caída de agua y lo cerca que estamos. ¡Increíble! ¡Qué nivel, Maribel! Punto mucho más abajo, donde tú literal estás muy cerquita del agua, bien abajo, que es hacia donde voy en este momento, y me pone un poquito nervioso. Yo le temo al agua, o sea, yo meterme al mar o a un agua oscura, ¡ni cagado! Por este sendero, bajando, vean, allá está el puente, por ese puente tú cruzas hacia el lado argentino, vean lo cerca que está el agua. Allá está el puente, donde tú te puedes ir caminando, pero ahí te vas a mojar completo. Y de esta manera llegas al final. Bueno chicos, de esta manera llegas al final, como parece que es el final del puente que está, así justo al lado de la cascada, corre demasiado ahorita. Vean lo fuerte que es el agua, y hacia allá el vacío, donde caen más las cascadas. ¡Increíble! Esto es una experiencia única en la vida. ¡Increíble! 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 Miren que bueno que compré este plástico Porque así llevo protegido mi bolsillo La cámara, el drone y mi teléfono Porque aquí sí o sí te vas a mojar Les presento más de cerca Las famosas cataratas de Iguazú Un sueño hecho realidad Se ve increíble Bueno chicos ya tomé el transporte Que me trajo hacia donde comienza el parque De las cataratas de Iguazú Estoy cansado Vamos de regreso hacia el lado brasileño Ahora mi plan es Ir hacia el lado de Paraguay Chicos, chicos, chicos Ya ha finalizado todo este día De recorrido hacia las cataratas de Iguazú Estoy otra vez de vuelta En el pueblito de Iguazú Aquí en el lado brasileño, todavía estoy en el lado brasileño Que por cierto quiero contar algo Este pueblito está súper bonito Súper, súper bonito Se ve tranquilo, pacífico Buen clima O sea, cero ruido No hay tanto tráfico Me gustó, me gustó bastante Ahora voy a buscar dónde comer Y el siguiente paso Es que me voy a ir hacia el lado paraguayo Para conocer un poquito de Paraguay Por ahora ando buscando dónde almorzar No almorzado Bueno, van a ser las 5 de la tarde Tengo mucha hambre Así que bueno Ya será en un segundo capítulo Que les muestre un poquito De qué tal es el cruce De qué tan complicado Puede ser cruzar Desde el lado brasileño Hacia el Paraguay Ahora vamos con una despedida Tipo Youtubers Youtubers Nada, nada por el estilo Bueno chicos Espero que esta primera parte Que les haya gustado Algo sencillo Disfrutando de mis vacaciones Aquí en Iguazú Y bueno Les voy a sacar un segundo capítulo No olviden suscribirse Dar a la campanita Y comentar Compartir Ya tú sabes Nos vemos Esta historia continuará